El método CRACK, Invierte en inmuebles y alcanza la libertad financiera con las rentas de alquiler, es un libro imprescindible para todo aquel que esté interesado en la inversión inmobiliaria. Este libro, escrito por el veterano inversor Herman Hover, desglosa el método CRACK, una estrategia de inversión en propiedades de alquiler escalable y efectiva que Hover ha perfeccionado a lo largo de los años. Este manual presenta una guía detallada y paso a paso para invertir de manera inteligente en inmuebles y alcanzar la libertad financiera Aborda la selección de la propiedad adecuada, la gestión eficiente de la misma y la manera de atraer y mantener a inquilinos de alta calidad. Hover comparte su amplia experiencia y conocimientos de una forma accesible y comprensible. Además, el libro no se centra únicamente en la fase inicial de la inversión. También proporciona valiosos consejos sobre cómo incrementar la rentabilidad y cómo minimizar los riesgos asociados con la inversión inmobiliaria. Subraya la importancia de los ingresos pasivos generados por las rentas de alquiler como medio para lograr la independencia financiera. Independientemente de si eres un principiante con recursos limitados o un inversor experimentado que busca expandir su cartera inmobiliaria, el método CRACK es una herramienta invaluable. Este libro te ayudará a construir y gestionar tu patrimonio inmobiliario de manera efectiva, poniendo especial énfasis en el alcance de la libertad financiera a través de las rentas de alquiler. No pierdas la oportunidad de aprender de uno de los mejores en el campo de la inversión inmobiliaria.